El próximo domingo, día 13 de enero, se celebra en Coim una nueva edición del Cross Nacional Los Llanos del Nacimiento que cumple 27 años reuniendo a los mejores atletas de la provincia. El Cross está encuadrado en el 21º Circuito Provincial de Campo a Través, organizado por el Área de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coim y que cuenta con la colaboración de la Delegación Malagueña de Atletismo. Se trata de una de las citas deportivas más relevantes de esta modalidad en la provincia y reunirá a casi mil atletas que se dividirán por categorías. Tenemos la suerte que este año nuestra prueba es puntuable para el Cross de Itálica, uno de los cross más importantes a nivel nacional que se disputa en Sevilla y por lo tanto nuestra prueba va a ser puntuable para este cross y va a tener una gran importancia ya que todos los corredores que quieran correr posteriormente en el Cross de Itálica tendrán que correr previamente este domingo aquí en la localidad. Creo que es un evento bastante bonito que aunque bueno no puedan participar todas las personas que les gustase pero invito a todos los ciudadanos de nuestra localidad que se pasen por allí el domingo que seguro hará un gran día y podrán disfrutar del deporte del Croix además de un ambiente tan bonito como es los llanos del nacimiento. En cuanto a las características de la prueba se trata de un recorrido de un kilómetro y medio que discurre por un entorno natural de monte mediterráneo pero sin grandes pendientes lo que hace más atractiva la competición así como las distancias que se han adaptado a cada una de las categorías por lo que habrá pruebas de 500 metros de longitud hasta los 9 kilómetros para los profesionales. En referencia a este último aspecto el Edil ha señalado que el próximo domingo llegarán atletas desde distintos puntos de la geografía española hasta Coim para competir ya que es una prueba puntuable para el Cross Internacional de Itálica que se celebrará el próximo 20 de enero en Sevilla. Las características de este Cross Nacional Llano del Nacimiento pues como bien sabéis se va a disputar en el Llano de Matagallar la salida se da desde la misma puerta de la Ciudad Deportiva Don José Burgos Quintana y la prueba discurre por el Llano de Matagallar en un circuito habilitado un circuito que es bastante bonito que a los corredores les gusta mucho porque bueno se discurre por un ambiente que todos nos gusta mucho que todas las personas que vienen de fuera pues se quedan sorprendidos por el lugar donde van a disputar la prueba y bueno el circuito la distancia que se recorre depende de las categorías de los deportistas desde los 500 metros que van a disputar los más pequeñitos que no pueden hacer largas distancias hasta los 9 kilómetros que hacen los más los más expertos. Con respecto a las inscripciones se podrán realizar hasta el mismo día de la carrera y tienen el coste simbólico de un euro con este tipo de citas desde el ayuntamiento se quiere mostrar su apuesta por las disciplinas deportivas minoritarias que suelen tener una menor cobertura y repercusión mediática. Lo que se pretende es potenciar el deporte desde las edades más pequeñas de los más pequeñines que no sólo sean otro tipo de deporte que ya sabemos que tienen bastante acogida sino potenciar el deporte del atletismo que creemos que es bastante bonito y que debemos también de retomar y dar un impulso ya que bueno se está dividiendo el ámbito deportivo no en nuestra localidad sino a nivel nacional el deporte está muy focalizado en determinados deportes de masa y creemos que con este evento con el evento del cloro nacional de llano de nacimiento con el evento que tuvimos en la navidad el deporte del tenis que también es un deporte muy bonito creemos que hay mucha diversidad que hay un gran abanico de deportes que debemos de animar a todos los ciudadanos que practiquen debemos de potenciar porque la verdad que tenemos una situación en la naturaleza tenemos una situación geográfica en nuestro municipio que nos permite tanto disputar deportes de masas como el fútbol baloncesto balonmano como poder disfrutar de la naturaleza haciendo deporte porque tenemos unos llanos del nacimiento y un enclave ambiental que nos lo permite para.